Siente, adelante, si sube el amor, invento a paz Las duplas del Perú, venme allá Aquí estoy, aquí me tienes, aquí estoy, aquí me tienes Enamorando en tu puerta y ella, sin saber que tú me quieres salir Enamorando en tu puerta y ella, sin saber que tú me quieres salir Con la sangre de mis venas, con la sangre de mis venas Tu puerta queda, queda regalada, sin saber que tú me quieres salir Enamorando en tu puerta y ella, sin saber que tú me quieres salir Siente con cariño René Quispe y Josef Mamari, en Santiago de Chile, en Bahía ¿De casa se han privado? ¿Por qué mujer? ¿Por qué? Somos los muchachos, del Perú para el mundo Eso sí Tantas noches lindas, yo pasé contigo Tantas noches lindas, yo pasé contigo Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que hice el amor Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que hice el amor Pero fue el destino Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre Y la vida es así La vida es así Te cazas en privado Y va a llevarse a un hijo Fruto de otro Hombre Que nunca es amado De casa hacia el privado, y al llevar su hijo Fruto de otro hombre, que nunca se ha amado Y nos vamos recorriendo, por las rutas del Perú Y todos dos, tomando la rica cervecita ¡Oye! ¡Salud, salud, salud! Y seguimos, conquistando corazones Siempre con, si sube el amor Para ti mi amor Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Lo que hiciste es feliz, a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Lo que hiciste es feliz, a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi bien ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi bien Esta canción Esta canción ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi bien Ya se quiere bailando Con su sol del amor Y vete a pesa Somos La trupe del Perú ¡Vete a pesa ¡Vete a pesa! ¡Vete a pesa! ¡Vete a pesa! ¡Vete a pesa!